Bienvenidos a Noticiete, iniciamos con esta lamentable y trágica noticia. Pasada las 11 de la noche en el kilómetro 195 en la cintal Retaluleu, dos trailers chocan de frente. Ambos viajaban a alta velocidad. Uno de los trailers rebota e impacta a un remolcador. El otro impacta a un vehículo particular y una motocicleta. Los dos trailers, el camión remolcador, el vehículo, sedán y la motocicleta arden en llamas tras una explosión. En el lugar fallecieron el piloto de uno de los trailers. Una pareja que se conducía en el vehículo tipo sedán. Un menor de edad que se desconoce si viajaba en el vehículo o en la motocicleta. El piloto del segundo trailer fue trasladado en estado agónico a un centro asistencial donde su pronóstico es... Y a continuación, Mario Tumín nos tiene el relato de este trágico accidente. Adelante. Un trágico accidente se produjo en el kilómetro 195, jurisdicción de la aldea El Shab, municipio de la cintal Retaluleu. El cual dejó cinco vehículos involucrados, cuatro fallecidos y un herido grave. Dos trailers chocaron de frente, pero se pasaron impactando a otro vehículo similar. Así como un tipo sedán, el cual quedó prensado y aparentemente una motocicleta, luego de la fuerte colisión empezaron a arder en llamas. Los vecinos del lugar terminaron aterrados a raíz de esta situación porque las víctimas gritaban pidiendo auxilio. Los dos tripulantes del sedán quedaron prensados y murieron calcinados, al igual que el piloto de uno de los trailers. Además, los cuerpos de socorro reportaron el fallecimiento de un menor de edad. No se descarta que el número de las víctimas aumente, ya que en la carretera fueron localizados restos humanos. Al lugar acudieron los bomberos municipales departamentales de Las Delicias, Quetzaltenango, bomberos voluntarios de Retaluleu, de Colomba, Costa Cuca y socorristas de la Cruz Roja guatemalteca de Retaluleu, quienes trabajaron en conjunto por un lapso de 45 minutos para poder controlar la situación, ya que un local comercial y una vivienda estaban en riesgo por el fuego. Se logra visualizar dos vehículos tipo trailer y asimismo un vehículo liviano tipo sedán. Asimismo también aparentemente cuatro víctimas, dos de ellas pues totalmente calcinados. La otra es una persona adulta y se trata también de un menor de edad. Al momento pues no tenemos datos exactos de estas víctimas. Se movilizaron varias motobombas, así como también se utilizó varios galones de agua. El piloto sobreviviente de uno de los vehículos del transporte pesado fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de Coatepeque. Este fue identificado como Luis Fernando Cifuentes Cali, de 28 años, originario y residente de la ciudad capital. Indicó que él se conducía en su carril rumbo hacia la frontera de Tecumán cuando fue impactado por otro transporte pesado, prendiendo en fuego al parecer las dos unidades. El paso quedó cerrado por varias horas debido a la diligencia de las autoridades. No sabemos las causas, cómo se provocó el accidente. Donde bomberos municipales de Las Delicias trabajaron con equipo de espuma, con el apoyo, como les vuelvo a decir, de Cruz Roja, Retauleo y bomberos de Retauleo. Bomberos de Las Delicias trajeron dos bombas contra incendios y una ambulancia por si habían personas heridas. Lastimosamente ninguno de los fallecidos ha sido identificado por la condición en la que quedaron. Con imágenes de Adán Tumín.